Dio inicio la reunión del Honorable Comité de Adquisiciones en la Sala de Juntas de la Oficina de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada hacia la Central Camionera Local Nº 7, estando presente los servidores públicos, la ciudadana Norma de Carmen Norozo González, regidora Presidente del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Ingeniero Efraín Cruz González, Presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Celia Carranza de la Mola, Contralor Municipal, y la licenciada Karina de Andaváez, Director de Proveeduría Municipal. Se continuó la reunión con el siguiente orden del día, lista de asistencia y verificación del quórum, aprobación del orden del día, lectura del acta anterior, autorizaciones de requisiciones presentadas en esta reunión, autorizaciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores, cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores, corrección de requisiciones presentadas en reuniones anteriores, puntos varios y clausura. Lista de asistencia y verificación del quórum, no asistieron los ciudadanos José Tormejo Dávila, representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán, el ciudadano Humberto Hernánica Venegas, representante de la Asociación Local de Agricultores de Tepatitlán, el ciudadano Horacio García Olmos, presidente del Centro Oficial de Tepatitlán, sindicato patronal Copanés, el licenciado Atalacio Ramírez Torres, jefe de ingresos, y el ciudadano José de Jesús Mauricio Vargas Rómez, sindicatura. Eso ya no va a venir, más que cuando sea muy necesario. Se aprobó la orden del día por unanimidad. Se dio lectura al acto de la reunión anterior, aprobándose por unanimidad. Autorización de requisiciones presentadas en la reunión pasada, que fue de la Oficina de Arte y Cultura, la requisición número 17, hospedaje para 38 integrantes de la compañía de danza proveniente de Dinamarca, queda autorizado con el Hotel Virreyes de Tepatitlán S.A.D. Salud, por 71.208.06. Seguridad Pública y Tránsito Municipal, oficina del titular, la requisición número 15, 20 cubetas de pintura tráfico color amarillo, 20 cubetas pintura tráfico color blanco, quedaron con Fabián Guzmán Flores, por 55.500 pesos. De la Coordinación de Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, la requisición número 25, 120 toneladas de asfaltos, quedaron con la Seila Pavimentos S.A.D.C.B. por 183.744 pesos. La Coordinación de Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, la requisición 26, 5.000 litros de emulsión catiónica, asfaltos Guadalajara, SAPI DSB, por 58.000 pesos. Registro Civil, oficina del titular, la requisición número 4, 2.000 formatos de imagen, perdón, tamaño oficio, cada ojo con performance forms S.A.D.C.B. por 146.160 pesos. El Instituto Municipal de Planeación, oficina del titular, la requisición 140, servicio especializado de despacho de diseño de marcas, quedó con José Javier Enrique Lara por 282.000 pesos. Y la Coordinación de Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, la requisición número 36, por 38.827 toneladas de asfalto. Y esto quedó pendiente, perdón, porque iban a mandar un oficio, el cual ya lo mandaron, las canceladas fuera de Tecomatran, la requisición número 60, por un servicio de contratación, alumbrado público, la requisición 95, con 100 fotoceldas a 220 voltios, dos con... ¿Quién me quedó todo lo que se canceló? Alumbrado público, la requisición 56, ocho luminarias, alumbrado público, la requisición 94, al alumbrado público, la 55, autorización de regiciones presentadas en reuniones anteriores, la cancelación, no hubo reacciones canceladas porque no habíamos tenido, y tampoco hubo correcciones, el total del acta fue de 746.312.06 pesos. Esa es la que ustedes quieren... ¿Quiero hacer un comentario? No, en la reunión de lunes, en la reunión de lunes de directores, se mencionó ahí que no estamos autorizando nada, de hecho mencionaron que yo no estuve autorizando, le comenté que no era así, que somos un comité, y que no se ha autorizado porque están fraccionando, comentaba él que no están fraccionando, porque son diferentes productos, o con láparas de unas y de otras, pero le comentaba yo que eso es fraccional, de hecho, hable con el tesoro, dice que sí está fraccionado, si preguntamos, encontró bien, así que sí está fraccionado, y bueno, ese fue el tenor de la reunión, que yo estoy no autorizando, y está parado, alumbrado público, yo no creo que no, entonces que va a tener ahí toda la gente parada, porque no le autorizamos ni un foco, es que no es fraccionado, bueno, ahorita que están grabando, que quieren en la grabación, no es fraccionado, porque se deben de tener ellos, ya un inventario, de qué se va a requerir, por lo menos en los próximos seis meses, obviamente puede suceder, cualquier evento extraordinario, que no esté en manos de nosotros, ni de ellos, y si se requiere alguna compra extraordinaria, tal cual como el evento, pero si deben de tener ya, este planeado, cuánto se cambian en áreas, porque no creo que se fundan más, o menos, en cantidades grandes, pero creo que está la persona aquí, comentó que en enero, que en enero no les autorizamos nada, y bueno, esta también fue, no autorizada, y dice que él requiere, cerca de 300 mil pesos, para los mantenimientos, digo yo, bueno, si es un proyecto de mantenimiento, y no la pasan varias, que si es fraccionario, y comenté que además, el comité iba a autorizar, hasta 200 mil pesos, porque aunque en el reglamento, no quedó la cantidad, como 12, fue lo que se acordó con el comité, y que estaba de hecho aquí, en el ensamble de Elena, pero bueno, igual ahorita, lo comentamos, ahora va a pasar a, a la de, a la de, a la de la audiencia, a la de la audiencia, Armando, Armando es el director, de las dos dependencias, que se le comentó, Armando, obviamente, no será un síndico, que era o no, que si sería muy prudente, que el alumbrado público, ya tuviera, este, previsto, que se va a utilizar, cada seis meses, si se lo había comentado, y si queda grabado, para que no venga, ni viviendo, sabía, referente al otro, porque aquí se me dice, que yo fuera, que les esté bachazando, todas las compras, déjeme decirle por qué, este, porque tiene razón, lo que dicen nomás, también, yo tengo mi razón, pero que continúe el proceso, si en el lapso, de ese proceso, se le hace llegar, la información, que la lleve, para no frenar, el avance de la audiencia, que no me quiso no frenar, me quiso nada más, tener claridad y establecer, y todo está recién, antecedentes, de donde se están las cosas, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo sin verlo? Yo quiero aclarar, que no se puede, que se puede, sino que se puede, aclarar, mediante un día, en concreto, de qué es, porque no se puede, nada más pueden mandar, pues, si lo tienen, y aquí 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 lo tenemos, si es necesitado, no, la información, si no, y aquí lo tenemos, para no sentirnos, usarlos, buscando qué hacer, eso, para mí, es muy importante, es un, no, también, yo, ustedes, no, lo que es, las que vas a parar, pero, yo, no, 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 que le devuelvan, yo, que adelante, nada más eso, o sea, tienen información, que me pueden ayudar, con una explicación, con una explicación, con una explicación, adelante, yo, y después, al menos, en qué nos basamos, nosotros, para tomar una decisión, al menos eso yo no me cierro a todo yo encantado de la vida que mejor que pueda traer una no, no, mire puede ser que no vaya a ser exactamente el que le va a decir la de si usted tiene pero que sepa si en que nos basamos nosotros para pensar aunque no sea la de si usted porque cuando va a la renta de equipo tomamos la contaria de rentar y la comentación fue una y eso ya fue porque teníamos los datos y en el caso de acá tenía que tener las mismas informaciones para darle la espalda a la decisión